Hace minutos, 4.30 hora Argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el suscripto, embajador argentino ante la Santa Sede, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de Argurias dirigida a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria del 25 de mayo próximo, es auténtica. Y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El Santo Padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta, y se ha manifestado, y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos, sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica. Y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y me solicitó expresamente que hiciera pública esta conversación. En nombre del gobierno, agradecí este nuevo gesto de honestidad y respeto que unen a la Santa Sede con la Argentina, y que el Papa Francisco honra con la verdad. También, en nombre de todos, les expresé el fuerte deseo de que su próximo viaje a Tierra Santa tenga los frutos que la humanidad espera. Juan Pablo Cafiero. Juan Pablo Cafiero. Gracias.